Ayer comentábamos este caso del pequeño de 9 años que fue agregado por intermedio de un juego a un grupo de WhatsApp que se denominaba Gays Peruanos, donde en un momento, en la madrugada, lo llama a alguien y cuando atiende el menor le empiezan a mostrar imágenes de una masturbación. El menor obviamente alterado, corta, da aviso a la mamá, se inicia toda la investigación judicial correspondiente y lo que nos decían desde el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal regional Jorge Nesier, es que hay casos que vienen de hace tiempo incluso y que muchas veces no se hacen las denuncias. Por eso pide a la gente que denuncie. Ahora van a empezar, parece que ahora la gente va a decir, bueno, vamos a sumarle porque son muchos. Ojalá, se puede hacer en cualquier centro territorial de denuncias, incluso hasta de manera online, se puede hacer en la página del Ministerio Público de la Acusación, ahí automáticamente la abren y hay un link que es como un botón rojo donde hace clic y tiene que rellenar un formulario de manera muy simple y ya queda registrada la denuncia. Así que piden justamente eso porque son muy pocas las denuncias y por ahí son muchos casos en los cuales el Ministerio Público de la Acusación o la Fiscalía termina actuando de oficio porque trascienden en los medios y a partir de ahí es que toma intervención un fiscal o una fiscal sobre estos casos. Pero vamos a oír lo que nos decía sobre cómo vienen las investigaciones y las acciones que se están llevando adelante el fiscal regional de aquí del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Nesier. En alguna medida por esta denuncia, pero también ya previamente por la preocupación que existía a raíz de comentarios que estaban circulando en algunos medios de nuestra ciudad e incluso de Buenos Aires y también en grupos de padres de algunos colegios de nuestro medio que estaba generándose una nueva modalidad dentro de los delitos de tipo virtual y particularmente delitos vinculados a niños y a pedofilia que tenían que ver con invitaciones a integrar grupos de WhatsApp con una gran cantidad de personas integrantes y que normalmente la mecánica era que luego de que el niño o niña o adolescente estaba integrado al grupo empezaban a compartir una serie de archivos, ya sea fotográficos o de video, con contenido, connotaciones sexuales o incluso con violencia extrema, de manera totalmente sorpresiva, inadvertida y que no era la finalidad precisamente del grupo. Si bien la finalidad nunca aparece clara en estos grupos, en algunos casos era simplemente el objetivo de llegar a tal cantidad de integrantes o algo por el estilo, que bueno, hicieron que muchos por ahí participaran de estos grupos con esta consecuencia. Lo que se ha podido indagar hasta el momento es que generalmente los orígenes son de fuera de las fronteras del país, de otros países, aunque hay dentro del grupo gran cantidad de intervinientes que pertenecen a lugares propios de nuestro país. Son muchas las denuncias que han recibido últimamente porque usted decía que vienen ya investigando este tipo de situaciones. Sí, en realidad prácticamente no hemos tenido denuncias, creo que hubo una la semana pasada que se acercó, digamos, precisamente a esta inquietud, pero un poco advirtiendo que existía esta problemática hemos empezado o iniciado algunas actuaciones de oficio requiriendo, bueno, alguna información respecto de estos hechos y por supuesto invitando a la comunidad a que participe y colabore en el sentido de denunciar los intentos de esta índole. También, por supuesto, que se encuentran iniciadas actuaciones ante nuestras unidades fiscales correspondientes a operativos o procedimientos de tipo internacional que generan alertas que son luego receptados a través de una red de investigación que está prevista en nuestro país, en la República Argentina. Esa información llega desde el exterior habitualmente hacia el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde se nos remite esa información a cada provincia y a cada lugar donde se advierte que existen dispositivos conectados y vinculados a estas redes y es ahí donde se procede en consecuencia habitualmente, como es de público conocimiento, ustedes lo han cubierto en más de una oportunidad, allanamientos simultáneos y múltiples que se realizan y donde se procura y se obtiene el secuestro de los dispositivos, tanto sean dispositivos de comunicación como celulares, computadoras o dispositivos de almacenamiento que en muchos casos también existen.